Bienvenidos a Defilab, tu comunidad de finanzas descentralizadas, blockchain aplicado a las finanzas y criptomonedas. Yo soy Guille y en el vídeo de hoy te voy a hablar de un protocolo o una forma, una estrategia de inversión en la cual puedes obtener en la actualidad un 160% de API. Bueno, más de un 160% de API. Bueno, venga, vamos a ello. Y bueno, hoy la estrategia de inversión que queríamos hablar era de, bueno, pues la estrategia de inversión del pool en CUR, ¿vale? Estamos en el protocolo CUR, estamos dentro del protocolo CUR en la red Ethereum. Y bueno, pues íbamos a hablar de uno de los pools de liquidez que es el token STG barra USDC. Y me ha llamado la atención, bueno, pues porque, bueno, pues ahora este sí que tiene una parte, tienes un 673% de API, ¿vale? Que te lo dan por los fees que se obtiene. Y luego, por otro lado, puedes llegar a un 160% de API por el programa de minería de liquidez, en función del tiempo que mantengas el, bueno, pues que tengas bloqueados los CUR, ¿no? Entonces, oye, pues me ha resultado curioso y por eso quería hablar de este programa de, de este, de esta estrategia de inversión, de que, bueno, pues que aquí tienes el STG barra USDC, que puedes llegar a tener hasta una rentabilidad de un 160%. De todas maneras, oye, normalmente esto siempre lo comenta Samuel, así que casi voy a dejar a Samuel para que lo comente. Y una cosa de deciros que justo esta semana sale un vídeo del protocolo Stargate, ¿eh? También ahora lo veremos más adelante, del protocolo Stargate, este, que está en el puesto 15. Vamos a ver, hay un vídeo del protocolo Stargate, que es un puente entre cadenas de token nativos, ¿no? Y bueno, pues el token que te dan de recompensa cuando haces, cuando, en el programa de minería de liquidez que tienen, te dan su token STG, ¿vale? Y bueno, ese token STG es el que luego puedes traer aquí, ¿eh? Y depositarlo con USDC, porque en el fondo lo que están intentando hacer es dar liquidez al token STG. Por eso están primando en este programa de, bueno, pues en este PUT de CUR, ¿no? Nada, yo tampoco me quiero, quiero enrollarme, que normalmente siempre analiza todo esto Samuel y seguro que tiene preparado, bueno, nos va a explicar muy bien la estrategia de inversión. Bueno, si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, quería recordarte que ya estamos en iniciando, vamos a iniciar, hemos abierto las inscripciones, la onceava edición del programa formativo Entender Defis sin morir en el intento. Oye, pues nada, que, bueno, aún puedes aprovechar el descuento del 25% que tenemos. En la caja de descripción tiene más información de cómo obtener este 25% de descuento. Gracias, Guille. Bueno, en este caso tenemos que aportar, aportar en CUR el token STG o el USDC, pero como ustedes saben, se puede aportar uno solo y él automáticamente rebalancea, ¿cierto? Y como nos decía Guille, tenemos dos formas de analizar acá la situación. Uno es el que nos van a dar por los PIS y el otro es el que nos van a dar si nosotros tenemos estaqueados los CUR, para que nos den el B-CUR, ¿cierto? Que ahí es donde viene a ser el aumento hasta el 162. 162 es muy grande. De hecho, ahí el máximo es 166. Dice, eso es tremendo. En un año eso es tremendo, ¿no? Como dicen por ahí, como ha dicho Guillevares, ves acá, si en algún momento Warren Buffett dice que un 20% es excelente, imagínense, 166%. Pero vamos a mirar más allá, vamos a mirar más allá. Ahora resulta que tenemos que, ya sabemos que uno de los dos elementos es el USDC. Y el USDC es una de las criptos o que está en el top 10, como lo hemos mirado constantemente en los mercados. Hay un riesgo que es muy importante, que Guille tiene un video sobre eso aquí en Defilab, y es los riesgos de los activos, ¿no? Yo tengo que analizar también mi activo. Entonces, mi activo tiene un riesgo y es el siguiente. ¿Qué tanta capitalización bursátil tiene mi activo? Entonces, USDC no tiene problema porque es una criptomoneda con mucha capitalización. Vean ahí, está en el puesto 5. Pero, ¿y dónde está STG? Me le diste la mente, Guille. Justamente eso te iba a decir. Tal cual. Cuando entramos a CoinGecko, STG no tiene Market Cap. No está el dato. No está el dato. Entonces, si ya sabíamos que aquí no damos consejos ni recomendaciones de inversión, sí damos consejos y recomendaciones de estudiar. Porque esta inversión hay que analizarla con cuidado porque ese 162% no es gratis. Si existe ese 162%, también se están asumiendo unos riesgos. Y el primero que vamos a observar acá es que el activo como tal no tiene unos datos completos. No son claros. No hay como una visualización exacta de todo lo que está pasando. Porque que un activo no tenga ese Market Cap es complicado. Habría que mirar sin algunas otras plataformas de servicios si nos vienen a mostrar el dato completo. Eso es lo primero. Lo segundo, como dice Guille, lo que habría que hacer es ir a analizar qué es STG. Entonces, como dice Guille, es un puente. Nosotros sabemos que... Bájalo un poquito, bájalo un poquito. Exacto, ahí justamente voy. Miren, ahí en auditorías. Sabemos que es un puente, ¿cierto? Un puente de crochet. Nos dice de pijama que no tiene auditorías. Quiero contarles una cosa. Hace unas semanas estábamos acá hablando de un protocolo de SAA. Los protocolos de SAA son bastante escasos. De hecho, eres el único que yo conozco ese momento que se llama Min Finance. Min Finance hace poco descubrió a través de un bono, de un bounty bug, como una recompensa por errores. Descubrió que tenía un fallo en su sistema. Y ellos sacan un statement que dice lo siguiente. Después de haber tenido varias auditorías, las auditorías no lanzaron resultados, ¿cierto? Pero no, pues, sino que lanzáramos un programa de recompensas por fallos de seguridad. Y a los tres días ya teníamos el primero. Y entonces nos tocó parar todo. Moraleja, si por lo regular, cuando tenemos un protocolo y el protocolo es auditado, puede presentar fallas porque, pues, hay muchas cosas. En el canal de Defilab hay un análisis acerca de cómo leer los reportes de las auditorías. Si eso ya nos está diciendo que puede vender fallas, pues, pues, Stargate, al parecer, según nos dice de Pijama, no tiene auditorías. Entonces, para que lo tengamos muy pendiente. Ahora, si vamos directamente al Stargate, por favor, nos vamos a dar cuenta que realmente Stargate es un puente. Cuando yo estoy en un puente, un puente es un protocolo muy distinto en donde seguramente yo tengo que saber qué estoy haciendo. Colocar, cuando yo coloco mis activos bloqueados en un puente, es para facilitar la liquidez y que se pasen activos. Un activo se bloquea en un lado y al otro lado se mintea, ¿cierto? ¿Qué sucede? Estos puentes son atacados. Entonces, hay que mirar muy bien porque aquí no estamos hablando de un lending como AVE, no estamos hablando de algo como Curve, no estamos hablando de algo como Balancer. Es un riesgo de 162%. Necesita una serie de pasos como que yo estaqué, pero al mismo tiempo que asuma un riesgo de activo, que es el STG, porque no hay información completa. Y al mismo tiempo que asuma un riesgo de protocolo primero, porque el riesgo de protocolo es que no está auditado. Y el siguiente riesgo que voy a tener es que, pues, Stargate es un puente. Entonces, los puentes suelen atacarlos mucho. Y cuando los atacan, no solamente pierde el que está aquí de este lado, sino el otro lado. Entonces, todos aquellos que les interesen, por favor, realicen su investigación. Y analicen si realmente ustedes tienen un perfil de inversión como para entrar acá. Porque un 162% al año es brutal. Ojalá que quien entre pueda disfrutar de ese dinero y sacarlo completito. Porque es bastante complicado. Que digo que Kitty dice que ese 166% es en el token Curve, ¿no? Sí, claro, eso se paga en token Curve. Pues nada, oye, que si te ha servido este vídeo para entender o para aprender y saber, bueno, pues, qué ventajas tienes de hacer esta estrategia de inversión, pero también qué riesgos te puedes suponer. Bueno, oye, pues nada, pues que me alegro y, bueno, que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao. Venga, chao.